No olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Gracias por tus comentarios y regalame un like. Aprenderte la tabla del 5. En esta tabla del 5 todos podemos jugar. En esta tabla del 5 todos podemos saltar. Porque van de 5 en 5 y es muy fácil de cantar. 5 por 1 es 5. 5 por 2 son 10. 5 por 3 son 15. 5 por 4 es 20. 5 por 1 es 5. 5 por 2 son 10. 5 por 3 son 15. 5 por 4 es 20. En esta tabla del 5 todos podemos jugar. Y en esta tabla del 5 todos podemos saltar. Porque van de 5 en 5 y es muy fácil de cantar. Porque van de 5 en 5 y es muy fácil de cantar. 5 por 5 son 25. 5 por 6 cambian son 30. 5 por 7 son 35. 5 por 5, 5 por 8 son 40. 5 por 9 son 45. 5 por 9 son 45. 45 y 5 por 10. 5 por 10 son 50. En esta tabla del 5 y es muy fácil de cantar. Porque van de 5 en 5 y es muy fácil de cantar. ¡Vamos! ¡Dame melodía, maestro pianista! ¡Muy fácil se la pusimos! 5 por 5 y es muy fácil de cantar. 5 por 1 es 5. 5 por 2 son 10. 5 por 3 son 15. 5 por 4 es 20. 5 por 5 son 25. 5 por 6 también son 30. 5 por 7 son 35. 5 por 5 son 45. 5 por 8 son 40. 5 por 9 son 45. 5 por 10. ¿Qué dice? ¡Cincuenta!